Vamos a Buenos Aires y el contacto es con el analista Rolando Musín, analista de redes, el mejor de la República Argentina, si los hay. ¿Cómo andamos, Rolo? Sergio, querido, ¿cómo estás? Gracias por esa pomposa presentación, pero es un poco mucho. No, usted se lo merece, se merece otras cosas también, no tan buenas, pero bueno. En eso estoy más de acuerdo. Así es. Rolo, redes sociales, repercusiones, tráfico de peleas, se podría decir, tanto en el oficialismo como en la oposición. ¿Qué es lo que has podido ver esta semana en las redes? ¿Qué es lo que ha sobresalido? Mirá, en el fondo casi te diría que no baja nunca, desde que asumió Javier Milen, no baja nunca la intensidad en las redes. De hecho es parte de su estrategia digital, ¿no? Claro. Entonces, en ese esquema te levantás siempre con alguna cuestión nueva en las redes. A ver, lo único que te puedo decir es que el presidente hasta hoy, 11 y media del mediodía, pasó una hora 29 minutos en las redes. Entonces, tuiteando, likeando, digo, a ver, es un poco la comunicación que vino a instalar el presidente Pillay, siempre generando polémica, siempre generando alguna especie de controversia. Hay como una especie de tándem muy importante entre lo que pasa en el mundo virtual de las redes y después lo que pasa en el mundo de los medios tradicionales a través de la vocería de Adorni. Y uno de esos temas importantes fue justamente el desafío que le hizo Jacobi a Adorni para boxearse, básicamente, y lo dijo públicamente, y eso terminó siendo una controversia. Creo que hay dos o tres cosas interesantes. Primero, en algún punto, la oposición, que me parece que todavía está muy, muy desarticulada, empieza a tener como alguna especie de síntoma de recuperación, sobre todo por lo que pasó la semana pasada, que sistemáticamente a toda esta cadena de cuentas armadas y cuentas orgánicas que tiene el gobierno, como para generar la conversación en Twitter y que después eso termine siendo la agenda política, le empezaron a entrar balas. ¿Y a qué viene esto? Que desde la oposición y coordinadamente, con algunos tuiteros, con algunos influencers, con algunos streamers, que me parece que la comunicación que viene y sobre todo la información que viene va a venir de la mano del streaming, empezaron como a bloquearlos, ¿no? Sistemáticamente. Entonces, lo que hace cuando hay un bloqueo masivo, es como a un árbol que le vas cortando las ramitas que van saliendo. Digo, seguís teniendo el tronco, pero la copa del árbol no se expande. Entonces, de alguna manera, ahí la oposición, en las redes, encontró un hueco para pegarle a Milley y recortar su capacidad de amplificación de mensaje en esta cuestión del bloque sistemático. El bloque, muchas veces justificado, porque muchas de las cuentas que tiene armadas, Milley, de hecho, Serimedo dijo que tenía 50.000 cuentas activas en Twitter, lo cual es un montón, que de alguna manera te puede torcer el rumbo de la conversación. El poder, de alguna manera, callar esa voz que muchas veces, ya lo hemos charlado, esta cuestión de cuáles son los discursos que andan por las redes y sobre todo los discursos que salen del núcleo duro del Milleyismo, son discursos polémicos, son discursos que incitan a determinado grave violencia. Algunos incluso son discursos engañosos o abiertamente mentirosos, donde hacen análisis y les faltan datos. De hecho, fíjate cómo será. Y justamente me hicieron, creo que el día martes fue, una entrevista en Le Monde Diplomatique, el periódico francés. Y lo hablábamos con la periodista y ella me preguntaba si las mentiras que se decían, porque realmente, presidente, algunas cosas son mentiras lo que dice Adorni, son mentiras, no son ni siquiera cosas engañosas, son mentiras. O sea, es tergiversación de la realidad y de la verdad, directamente o abiertamente. Y esta periodista me preguntaba si ellos se creían las mentiras, ¿no? Y yo le dije, mirá, no sé si se las creen, pero se las van a terminar creyendo. Y tal es así que, de alguna manera, una de las cosas más sobresalientes de esta semana en las redes fue el famoso índice Jumbo. El índice Jumbo lo termina citando el ministro de Economía, el propio presidente, en dos entrevistas periodísticas que le hicieron. Y el índice Jumbo era una mentira. Y los propios dueños de la cuenta del índice Jumbo terminan diciendo más o menos así como estos son dos pelotudos que se comieron la curva con las cosas, con la gelada que estamos poniendo acá. Y esto es un experimento social. O sea, realmente crearon un índice apócrifo que no es un índice real. Y el presidente termina citando eso como referencia. Digo, acá hay dos cosas como muy pasmosas. Primero, que desde el gobierno no tengan una medición de información real para la toma de decisiones, lo cual habla de un grado de improvisación importante, que no es solo de ellos. Ojo, tampoco había información para la toma de decisiones en el gobierno de Alberto. Ojo, como te digo una cosa, te digo la otra. Y que termine creyendo que una cuenta de Twitter, que en términos generales es anónima, porque no hay una persona identificada atrás de esa cuenta de Twitter, termine siendo la referencia. ¿No es cierto? Entonces, habla de un grado de improvisación o de un perverso sentido de la comunicación que está cimentado sobre mentiras. Lo cual es realmente complicado porque terminamos yendo a esta famosa y nefasta frase que es miente, miente, que algo quedará. Lo cual termina como empantanando y embarrando la comunicación y sobre todo rompiendo los cimientos de la democracia y del juego democrático. Entonces, me parece que las claves van por ahí. Ayer, las redes explotaron ayer en la mañana hasta el día de hoy, inclusive vos lo debes haber visto, con el pronunciamiento de la justicia argentina declarando que Irán es el responsable de el atentado a la AMI en la Argentina, ratificando lo que, bueno, un poco ya se sabía y lo que el propio Estado de Israel hace 25 años atrás le dijo a las propias autoridades argentinas con nombre, apellido, ubicación y todo. A Israel le tomó tres semanas averiguar todo a la Argentina, ya sabemos qué es lo que pasó. Llevamos 30, claro, 30 años este año, 30 años, 30 años. Me sorprende, no sé cómo lo verás vos, cómo se ve desde el análisis el profundo silencio de Cristina Kirchner todavía, que no ha dicho ni mu en la red X Twitter, ¿no es cierto?, que es la red por la que ella se expresa, cuando en realidad este pronunciamiento de la justicia argentina termina, termina, ya le cierra el círculo de complicación con respecto al juicio del tratado con... Sí, el famoso memorando. Con Irán, claro, con Irán. Sí, 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 sí. A ver, no creo que diga nada tampoco, Cristina, podés estar de acuerdo o no, pero si algo que no es, en ningún punto creo que está esperando a quien le conviene hablar o no le conviene hablar. Sí. La única aparición que vimos de Cristina es, nada, esta cuestión de Rita Cortés, ese video que se terminó haciendo viral, del impacto de la cultura, que estuvo bien hecho, se nota en el fondo, bueno, tenés el ojo experto que fue un video armado, pero en líneas generales no creo que se pronuncie porque en el fondo la dejan en una postura bastante incómoda en ese sentido. Y creo que también el público en general o su base electoral tampoco está demasiado de acuerdo con eso y sobre todo la parte más reaccionaria de esa base política, digo, no veían tan mal la cuestión del memorando con Irán. Yo creo que esto nos abre una oportunidad y una amenaza, ¿no? Creo que nos abre una oportunidad de esclarecer un hecho dramático de la historia argentina, saldar una deuda histórica, encontrar culpables, y por otro lado decir, bueno, ok, listo, se hizo justicia de alguna manera, se resolvió esto y vamos para adelante, ¿no? Es también cerrar una especie de capítulo y creo que está bueno, ¿no? Porque son señales de un país serio. Ahora, lo que yo veo es que hay un montón de cosas en términos sociales que no están saldadas con respecto a la cuestión AMIA, con la cuestión del antisemitismo, con algunos gestos a determinados sectores o grupos internacionales y creo que eso nos puede poner en un lugar de exposición y en un lugar de riesgo que si no lo sabemos gestionar y en líneas generales la experiencia nos dicta que no sabemos gestionar las cuestiones internacionales y realmente podemos cagarla. Va hablando, perdón el público por mi honestidad brutal, pero podemos mandarnos algunas macanas realmente complicadas si no sabemos gestionar eso. Así que bueno, creo que ahí hay una cuestión que todavía está como en desarrollo. Veremos qué nos termina deparando el destino con respecto a esta cuestión, ¿no? Así es. En redes sociales, Rolo, también qué manera de pegarle los actores militantes kirchneristas a Franchella, ¿no? Sí, sí. También muchas repercusiones en redes también, ¿no? Algunas, algunas, ¿cómo te podría decir? Algunas contundentes en su momento, algunas declaraciones de Darín, por ejemplo, que tenían cierta altura y cierto compromiso. Franchella termina como poniéndose demasiado al frente, creo que es sincero, es genuino. Sí. Digo, creo que él piensa eso, pero nada, ¿viste? Es como hay una canción de los ratones paranoicos que dice, se llama Jamor y dice, toda esa pobre gente que se muere de repente, espero que ahora esté mucho mejor. Franchella tuvo esa posición como mirando, bueno, sí, en la cultura, espero que... Y claro, digo, Franchella es un actor consagrado económicamente sólido, digo, las ofertas le lleven, pero bueno, todo el desarrollo de Franchella también se dio porque estaba en un sistema cultural realmente importante y quizás sin ese desarrollo cultural que tuvo la Argentina no lo podría, no existiría en la Franchella. Digo, de hecho, y no quiero hacer nada, apología de nada, pero digo, la ley de financiamiento audiovisual fue una ley modelo en el mundo, la ley argentina. Yo trabajé como consultor en el Instituto Nacional de Cine hace ya unos cuantos años, por lo menos 10, 15 años atrás, y realmente, digo, la estructura de la ley era una ley de avanzada. Entonces, digo, si eso funciona, no es la política decir, che, lo que funciona lo dejamos. Bueno, si eso funciona, digo, no tengamos una mirada economicista en todo, creo que hay un montón de cosas para ajustar antes que la cultura, ¿no? Digo, me preocupa, me preocupa también, y esto también creo que a vos te debe preocupar, esta cuestión de el ataque a la prensa, ¿no? Y eso también es algo que se está viendo muy fuerte en redes. De hecho, casi un bochorno que la periodista del medio de la Cámara de Diputados estaba siendo censurada mientras iba dando el speech. A mí me parece que este exceso de producción que tienen algunos programas realmente termina siendo contraproducente, atentando contra la libertad de defensa y la independencia periodística y sobre todo atentando con la democracia, ¿no? Vos podés pelearte con los periodistas militantes de un lado o con los periodistas militantes del otro lado, ¿eh? De hecho, hay muchas actitudes iguales a las que tenía el kirchnerismo con los periodistas que las está llevando adelante los libertarios, ¿no es cierto? Yo no sé... Totalmente. Yo no sé a qué distancia estamos de poner la foto de los periodistas y los dirigentes y llevar a los niños, como hacía el kirchnerismo, a la Plaza de Mayo a escupir la foto de los opositores, periodistas, políticos y todo lo demás. No sé a qué distancia estamos. Estamos a nada. Estamos a nada. No sé. No sé. Bueno... Si ese es el cambio, la verdad que... Sí. No es muy... Cambió para no cambiar, ¿viste? Claro. No es muy liberal. No es muy libertario, ¿eh? Mirá, vos sabés que... Pero... No es... Primero, ahí yo quiero hacer una... Como una salvedad, digamos. Digo, me parece que el gobierno no es liberal, porque no es liberal. Me parece que en definitiva es un gobierno conservador, con ropajes liberales. Realmente me encantaría que sea un gobierno liberal, ¿no? Pero que sea liberal completo. Liberal en lo económico, liberal en lo político. Y creo que ese conservadurismo que tiene el gobierno es lo que hace que haga las cosas que hagan. Que está haciendo, ¿no es cierto? Claro. La verdad que solamente es un desubicado, alguien que no evalúa bien la personalidad de Jorge Fernández Díaz o de Joaquín Morales Solá, o de José Núñez en su momento, ¿eh? Sí, totalmente. Paisano nuestro. Puede realmente cuestionarlo y decirle ensobrado, desubicado, loco, bueno, como eso. Cuando son este tipo respetados en el mundo del periodismo, respetados en el mundo, en la actividad profesional que llevan adelante desde hace muchos años, escritores, periodistas. Totalmente. Respetados hasta por los periodistas o políticos que no piensan como ellos, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Ahora, te voy a hacer una pregunta difícil. Decime. Y con esto, abusando de tu gentileza. Qué un placer. La justicia argentina, bueno, ya declaró la Cámara de Casación. Yo me imagino que deberían tener o pasará la causa a la Corte Suprema, ahora que es la última instancia, digamos, o no. No sé si esta causa se terminó acá, la voy a averiguar yo en ese sentido. Irán, culpable de terrorismo internacional, los dirigentes, todo. ¿Qué hacemos con esta gentecita? Con el cuervo Larroque que aparece en la causa del convenio con Irán, en contacto con quien ha sido declarado culpable, Moussin Ravani, el delegado cultural de la embajada iraní, integrante de la banda que armó el atentado a la AMIA. ¿Qué hacemos con De Liga? ¿Qué hacemos con Cristina Kirchner que recién hemos hablado? ¿Qué hacemos con Zannini? ¿Qué hacemos con Zannini? ¿Y qué hacemos con el de... ¿Cómo se llamaba el de Quebracho? Esteche. Esteche. ¿Qué hacemos con esa gente ahora? Es difícil la pregunta, perdón. Sí, decime. No, no, perdón, te digo, es difícil la pregunta, pero no sé. Es súper difícil. Yo creo que tenemos que hacer justicia. Y lo que la justicia dictamine será lo que tenga que ser. Yo creo que, en el fondo, no va a pasar nada. Si estoy sincero, yo creo que no va a pasar nada. No sé si es un momento para que pase algo también. Y me molestaría mucho que, en el fondo, sea un momento de utilización política y no de justicia. Que es, en líneas generales, lo que siempre termina pasando y que, de alguna manera, la Corte termine haciendo movidas para que pasen cosas, para que después no pasen cosas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, nada, en el fondo, ¿qué quiere uno? Instituciones firmes, sólidas, consolidadas, confiables, legítimas, en todo sentido, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y que funcionen, y que interactúen, y que tengan un pleno ejercicio de la democracia. Y que sea lo que tenga que ser. Como dice el turco Asís, en Argentina todo termina indefectiblemente mal. Algo de razón tiene. Algo de razón tiene. Es un señor que ha visto muchas cosas. Sí, señor. Y que cae un montón de otras. Sí. Entonces, creo que algo de eso tiene la Argentina. Así que, bueno, esperemos que todo sea para bien. Y sobre todo, espero que el gobierno se ocupe de los temas que realmente importan, que es el 60% de pobreza, la clase media cayéndose al precipicio. De hecho, tengo un dato interesante para que vos lo tengas. Sí, diga. Estoy haciendo un análisis con gente de la Secretaría, perdón, de la Secretaría de Comercio, del Gremio de Comercio a nivel nacional. Y están, por ejemplo, viendo en Coto, en Jumbo, en los grandes supermercados, que ha aumentado la cantidad de pago en efectivo de manera exponencial. Porque la gente está vendiendo dólares y está vendiendo los ahorros. Sobre todo la clase media. Digo, ¿hasta cuándo hay colchón? No, y creo que eso es la pregunta que se tiene que hacer el presidente para tomar decisiones que de alguna manera traigan un poco de sosiego y prosperidad a nuestro pueblo, ¿no? Rolando, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente un placer. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.